A construir consensos y acuerdos por Michoacán, más allá de posturas ideológicas, convocó el presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de la Unión, el diputado Silvano Aureoles Conejo, a la Asociación de Ejecutivos de Venta y Mercadotecnias, durante una reunión con sus miembros. Durante el encuentro, realizado en el municipio de Uruapan, Michoacán, se intercambiaron puntos de vista sobre las reformas que ha aprobado el Congreso. Ahí, el legislador michoacano reiteró la invitación a los ejecutivos de continuar trabajando en pro de la entidad, con acciones que permitan a los michoacanos recuperar la tranquilidad y confianza en el Estado. Silvano Aureoles enfatizó que desde su trinchera legislativa ha trabajado con una actitud madura y responsable, siempre a favor de las familias de Michoacán, para ayudar a que el Estado salga del trance en el que se encuentra, porque su mayor compromiso es con los michoacanos y seguirá sumando esfuerzos que se traduzcan en beneficios, como lo han sido los 500 millones de pesos adicionales que se lograron para la entidad mediante una gestión coordinada durante este presente año. Para nuestra visión noticias informó Raúl Saneli.